Bueno, Cantinflas desfilaron hoy por el teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores en la Ciudad de México para dar el último, ahí nos vemos chato, al gran cómico que murió anoche víctima de un cáncer pulmonar. Veamos aquí algunas escenas de sus múltiples películas. Fueron 49 a lo largo de medio siglo. La semana pasada recalentados, nos traen a puro jotes. No, si nos están matando de hambre al profesor y a mí. ¿Al profesor? Sí, y también es sabio. Ya está muy viejito el pobrecito, ¿verdad? Pero tan buena gente. Pues no obstante eso, está a punto de descubrir un descubrimiento que no ha descubrido nadie. ¿Un descubrimiento? Sí, usted le da agua de mar y se la vuelve gasolina en menos que canta un gallo. Su voz cálida y acariciadora. Y sobre todo, no sé qué. ¿Que yo sí sé qué? Sí, no lo dudo. Si le he pedido que me acompañe es porque, francamente, pues yo lo considero como mi confidente. Y aunque ya me anda por verla, pues siempre tengo cierta timidez. Es la primera vez que se la joda. Pues oiga usted, así en una forma, este, profunda y plastónica. Yo creo que sí. Oiga, joven. Es más fácil que yo dé con el carbón y excese que a usted se le quite la cara de sonso que tiene. Señor Sabio se enojó, ¿eh? Ven tú a saber si ya dio con la fórmula y lo estamos ofendiendo. ¿Le damos de comer al changuito, nene? Sí. Cacahuatito para el changuito. Esta para la chavita. Ahora, otro cacahuato para el changuito. Un plátano para este otro el changuito, ¿eh? Virgencita santa, haz que mi padrino encuentre una buena chamba para que me compre mi pelota. Y si la hace de albañil, que no se caiga. Y si se cae, que aguante el golpe. Porque quizás sea más difícil torear para hacer reír que torear para estar de nuevo en el cartel el domingo siguiente. En varias ocasiones Mario Moreno Cantinflas llenó completamente la Plaza México cuando se anunciaba que habría de participar como torero bufo o como torero chusco. Aquí con la mano derecha. El literario siguen siendo chaparritas. ¿Voy bien? Sí, poco más o menos. Pues póngale más que menos, profe. Quiere el 777 para informarle, mi mayor. Esta patrulla se ha convertido en ambulancia porque lleven ella al hospital a una de esas pobres infelices que no tuvieron 100 pesos para darlos de mordida a un mal policía. ¡Fuera! Nada más les explico, no vayan a tomar para que no haya espectáculo, ¿verdad? No, de ninguna manera oficial. Mire. No huele, no huele. No huele. Ni sopla, ¿eh? Porque no sentí nada. Este milagro se lo debo a usted, sargento. Se lo debe usted a mi fuerte convicción. Ay, ay, ay. Mi reloj. Ay, chiquitos, ¿dónde vine yo a caer? Lo que me da coraje es que ande usted barriendo la calle con la manguera, desperdiciando el agua. ¿Para qué se inventaron las escobas? ¿Las escobas son benditas? ¿Qué, usted no ha oído hablar de fray Escoba? ¿Por qué cree que lo hiciera un santo? Ay, nanita. Para Cantinflas, la risa es esperanza. Entre las muchas frases que pronunció fuera de pantalla y que reflejan su peculiar filosofía de la vida, recordemos algunas. El mundo debería reír más, pero después de haber comido. El amor se da entre los pueblos y las buenas o malas relaciones es cosa de los gobiernos. No debe importar lo que uno dice, sino cómo lo dice y sentirlo. Y una más para decirle adiós. Por favor, sean felices, porque si venimos al mundo para ser infelices, mejor nos regresamos. También, palabras de Cantinflas. Parece que se ha ido, pero no es cierto. Ojalá sea este el epitafio que, como él quería, quede en su tumba. El presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari hizo guardia junto al hijo del fallecido cómico ante los restos mortales de Mario Moreno Cantinflas. Hasta el teatro Jorge Negrete, donde se efectúa el velorio, han llegado miles de personas para estar unos minutos junto al féretro. Espera que en aproximadamente un par de minutos llegue el presidente de la república, don Carlos Salinas de Gortari, a unirse a la pena de la familia de don Mario Moreno Cantinflas. Cabe señalar, Marta, que desde muy temprana hora, aproximadamente desde las 7 de la mañana, se ha dado cita a mucha gente, tanto del medio artístico como el pueblo en general, para dar el último adiós a don Mario Moreno Cantinflas. La capilla donde se están velando los restos de don Mario Moreno fue abierta a las 9 de la mañana y hay mucha gente haciendo cola, esperando montar alguna guardia en donde están los restos del gran mimo mexicano. En el interior de la agencia funeraria está nuestro compañero Ricardo Peña, quien nos podrá explicar cuál es el movimiento que se registra ahí adentro. Ricardo, ¿nos escuchas? Gracias, Fernando. Buenos días, Marta. Aquí estamos en la capilla, en la capilla A de la agencia funeraria. Hay demasiada gente, hay problemas para entrar. Les sugerimos a todas las personas que quieran ver la última, por última vez, al señor don Mario Moreno Cantinflas. Se dirigen mejor al Teatro Jorge Negrete o más tarde al Palacio de Bellas Artes, ya que el espacio que hay aquí es muy pequeño, hay problemas para poder entrar. Y el señor presidente está llegando en estos momentos, regresamos con Fernando, que tiene ahí en la información. Gracias. En estos momentos empiezan a aparecer las escoltas, viene el presidente Carlos Salinas de Gortari, en cuestión de un minuto aproximadamente, estará arribando aquí a la capilla, a la agencia funeral de Félix Cuevas y Gabriel Mancera. Bueno, como les decíamos, mucha gente se ha... sí. Nos informan que el señor presidente ha ingresado ya a la capilla. Vamos contigo, Ricardo. Gracias, Fernando. Estamos en espera de que llegue a donde está el péretro de don Mario Moreno. Hay una gran cantidad de fotógrafos, camarógrafos, esperando la entrada del señor presidente. El problema es que hay demasiada gente a la entrada de la capilla, sobre el pasillo. Está a través de todas las... desde las nueve de la mañana, desde las nueve de la mañana que reabrieron la capilla, ha desfilado una serie de personajes, tanto del cine como de la televisión y políticos, escritores. Estuvo por aquí el señor Miguel M. Delgado, que fue el productor de cabecera del señor Mario Moreno Cantinflas. También estuvo don Gabriel Figueroa. Aquí está haciendo su entrada el señor presidente. En estos momentos hace su arriba. Estamos en espera de ver al señor presidente. Decíamos que también estuvo el señor Gabriel Figueroa, Irán Ehori, y también estuvo el señor Eulalio González Piporro. Hay una gran... una gran... una gran consternación por el fallecimiento de don Mario Moreno Cantinflas, considerado como el mejor cómico de habla hispana en el mundo. Podemos ver en estas imágenes, viene el señor presidente, acompañado por el señor Julio Alemán, presidente de la ANDA. Viene también... No, no alcanzamos a ver exactamente. Viene acompañado por su estado mayor presidencial. Viene también el señor Rafael Tobari de Teresa, que está aquí, hay una presentación, debido a la gran cantidad de fotógrafos y camarógrafos, ya que el señor presidente no puede acercarse al feretro. En este momento va a ser una guardia de honor. Aquí lo podemos ver. El señor Cantinflas, nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911. Fue el sexto de una familia de 12 hermanos. Su infancia transcurrió en las colonias Guerrero y Santa María, y se caracterizó por una... que se caracterizó por una grave pobreza y escasez de recursos, derivados en mucha situación que vivía en ese entonces. Desde pequeño, don Mario Moreno aprendió a ganarse la vida desempeñando los más variados oficios. A Cantinflas, el más famoso cómico de México e intérprete de alrededor de 50 películas, se le diagnosticó cáncer pulmonar hace cinco semanas. La muerte de Cantinflas, el personaje de poco dinero, pero de abundante ingenio y bondad, fue una gran pérdida para el pueblo mexicano. El presidente Carlos Salinas de Gortari, que hizo guardia de honor junto al hijo de Mario Moreno, dijo que Cantinflas fue un hombre de admirable talento y de una entrañable sensibilidad popular. Siempre era un ánimo de Cantinflas el de reflejar el sentimiento del pueblo, y al mismo tiempo el pueblo de México hizo a Cantinflas. Precisamente Salinas se reunió recientemente con Cantinflas y le dijo que sería honrado a fines de este año, con una celebración y una exhibición retrospectiva de sus películas. Pero el primero en honrarlo fue el pueblo mexicano, que acudió masivamente a darle el último adiós a quien en vida fuera un mito popular. Los restos de Cantinflas fueron trasladados de la funeraria al Teatro Negrete para ser honrados por la Asociación Nacional de Artistas y luego el Palacio de Bellas Artes. Finalmente el cuerpo del artista será cremado y trasladado el viernes al Panteón Español. Mario Moreno Ivanova, hijo del fallecido cómico mexicano Cantinflas, rechazó hoy la posibilidad de que las cenizas de su padre reposen en la rotonda de los hombres ilustres de México, pues respetará la voluntad de su padre de que sean depositados en la cripta familiar en el Panteón Español. Bueno, tengo un recuerdo el más importante. En 1955, cuando regresaba yo de una gira de un año por toda América Latina, sobre todo Sudamérica, yo no había hecho cine, por mi defecto, que todo el mundo lo sabe ya, que yo era tartamudo desde los siete años, pero me habían curado en Buenos Aires, entonces la radio me entrevistó, me dijo, vamos a hablar con su representante, porque sabemos el defecto que usted tiene. Le digo, no, ya no, ya no, pueden entrevistarme. Hice una entrevista y Mario me escuchó. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, estaban varios productores entre ellos, los socios de Mario Moreno. Con ellos firmé un contrato por 20 películas. Ahí fue donde tuve oportunidad ya de conocer personalmente a Mario, que yo lo admiraba y lo sigo admirando y, bueno, soy uno de sus admiradores furibundos. La muerte de Mario, para todos nosotros, sobre todo los artistas, pues es terrible, sí. Fundador de esta casa de nosotros, la ANDA, fundador de la casa del actor. Imagínense, para nosotros es, pues es terrible la falta, la muerte de Mario. Que en paz descanse y que Dios quiera que lo tenga en su seno y que Dios lo guarde. Él no quiso que sus restos fueran depositados. En la Rotonda de los Hombres Ilustres pidió a su hijo que sus restos fueran cremados y depositados junto a la que fuera su esposa. Así es, él en vida todavía me hizo esa petición. Me pidió que fuese cremado y las cenizas depositadas junto a mi madre en el Panteón Español, en una cripta familiar, aunque ha habido peticiones de muchas partes, inclusive hasta hoy ha habido peticiones hacia el señor presidente, por medio de gente del pueblo, de que se le pongan la Rotonda de Hombres Ilustres, pues yo tengo que respetar lo que mi padre me pidió a mí en vida. Sin duda a México embarga una gran pena como es la pérdida de don Mario Cantinflas y las manifestaciones de cariño, de aprecio, de afecto a este gran mimo mexicano no se hicieron esperar desde el trayecto de Félix Cuevas hasta llegar a estas calles de Altamirano, en donde se encuentra el Teatro Jorge Negrete. Así es, fue una cosa muy impactante, muy bonita. El pueblo entero se entregó, generación tras generación, como los ha visto pasar, más bien han visto pasar a mi padre. Y pues para mí es un gran orgullo que tengo que compartir con todo México, con todo el pueblo, porque mi padre pues siempre fue una persona del pueblo, se puede decir el Cantinflas fue del pueblo, el típico mexicanito, peladito del barrio, que él caracterizó y que ahora es la gente que admira y que con tanto dolor y tanto amor estamos aquí junto a él. Ya hablamos de Cantinflas como gran mimo mexicano, como ahora sí que compañero inigualable. ¿Cómo fue como padre? ¿Qué enseñanza le dejó a usted, su hijo, don Mario Moreno Cantinflas? Como padre fue un padre excelente, fue un padre sensacional, desde que yo recuerdo desde mi niñez, siempre fue pues excelente, desde la manera de ayudarme a estudiar para mis cuestiones escolares y después en el trayecto de mi vida, siempre me apoyó en muchas decisiones, siempre me ayudó a salir adelante, siempre me apoyó en todo y pues tuve un gran maestro, un gran maestro por las experiencias que viví con él a lo largo de mi vida. Tuve experiencias muy, muy bellas, tanto conocer a presidentes, reyes, muchas otras cosas y muchas otras cosas que él me enseñó humildemente también de su trayectoria en la vida. Deja a tres nietos también, ¿cómo fue como abuelo? Un abuelo excelente, un abuelo sensacional, muy cariñoso con los niños, siempre le habían fascinado los niños, a todos los niños siempre los besaba, los acariciaba, les rascaba su cabecita, a todos en general, no nada más a sus nietos. Niño que veía en la calle, siempre se agachaba a darle un beso, excelente con la niñez. Y él siempre le pidió a la niñez que nunca dejara de reír. Don Mario tenía interés, ahora sí como lo expresó con la entrevista que sostuvo con el presidente Salinas, de hacer un libro con sus memorias, sus pasajes en vida. ¿Quedará ahora sí que sin realizarse este sueño de Don Mario Moreno Cantinflas? ¿O hay de alguna manera proyectos para continuar esta tarea que él se había propuesto y que desgraciadamente no la llevó a cabo? No, por supuesto que se va a llevar a cabo en un futuro no muy lejano. Yo estoy viendo, estoy armando con varias gentes anécdotas de un anécdotario, también biografía. Es una combinación de varias cosas que queremos mostrar y publicar para también compartir con el público mexicano. Un diplomático de alto Soledna y cariñosa fue la despedida para Don Mario Moreno Cantinflas la mañana de este viernes en el Palacio de Bellas Artes. El cortejo fúnebre estuvo encabezado por la patrulla número 777 y una escalera telescópica del heroico Cuerpo de Bomberos, modelo 1950, que remembró a la que Don Mario Moreno manejó al filmar la película El Bombero Atómico. Posteriormente, 21 motociclistas de la Secretaría General de Protección y Vialidad abrieron paso para que la carroza que contenía el ataúd se encaminara hacia el crematorio del Panteón Español. Muchas personas en la Ciudad de México salieron de sus oficinas para integrarse a la enorme columna humana. Jóvenes y niños también abandonaron momentáneamente sus salones de clases. Hubo quienes, ante la imposibilidad de salir desde las ventanas, eran testigos de este acontecimiento, despedir a un ídolo. Policías, barrenderos, carteros y bomberos se hicieron optar en el trayecto. Al pasar frente a la Escuela Normal de Maestros, los jóvenes se hicieron presentes con pancartas despidiendo al profe, otro de los magníficos personajes de Don Mario Moreno. Al llegar al Panteón Español, elementos del Cuerpo de Bomberos cargaron el féretro para llevarlo al patio del crematorio, en donde se cumpliría uno de los últimos deseos de Don Mario Moreno Cantinflas, ser incinerado y descansar junto a su querida esposa, Valentina Ivanova. En el toque de silencio, las porras no cesaron. Posteriormente, el cuerpo del gran ídolo mexicano fue cremado en compañía de sus familiares para ser depositado en una urna. Con Don Mario Moreno Cantinflas se va toda una época. Se va un ídolo, se va un ser humano que siempre dio ejemplo de honestidad, nacionalismo, amor y sencillez. El pueblo de México está de luto. Su obra jamás será olvidada. Descanse en paz, Don Mario Moreno Reyes Cantinflas. Yo estoy muy emocionado, muy emocionado en verdad de ver toda la gente de México, todo el pueblo, seguir la trayectoria del féretro en la carroza, el cortejo, desde Bellas Artes hasta el Panteón Español. Él sabe todo el amor que el pueblo le ha tenido de México y del mundo entero. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con él y cuidarlo durante tres meses que fueron los últimos tres meses de su vida. ¿Le dijo algo antes de fallecer? ¿Tuvo algún comentario con usted, algún consejo? Sí, casi diario me llamaba para recordarme que me quería mucho y me hizo prometerle que nunca iba a dejar a su hijo y que lo iba a proteger. hizo a que Mario también se lo prometiera y hoy en frente de él hicimos otra vez la promesa que nada ni nada nos va a separar.